Bueno, nunca antes había hecho esto, pero creo que vale la pena y por ti lo voy a hacer Y espero que valores esto Por ti yo cambiaré, no puedo estar más sin ti Por ti prometo estar juntos hasta la muerte Regalarte sonrisas y a mi lado nada temes Y así parece que embrujado me tienes Pero te amo tanto y contigo seré diferente Y date cuenta que tú eres especial Que conmigo olvidarás al tipo que te trato mal Y si prefieres conmigo vas a disfrutar Cada momento que juntos vamos a pasar Yo me dedico a verte feliz Que con un beso, un abrazo yo te haga sentir Diferente a los demás, a lo que pudiste vivir Que te juro por mi vida que no puedo estar sin ti Yo cambiaré solo para que te enteres Que te elegí a ti habiendo tantas mujeres Y estaré a tu lado si así tú lo prefieres Intentar enamorarte para que nunca me dejes Por ti yo cambiaré No puedo estar más sin ti Por ti yo cambiaré Por ti demostraré Que te amo y que yo te quiero Yo solo sé una cosa que cuando miro una rosa Me recuerda a tu mirada y tu sonrisa más hermosa No sé qué cosas me están pasando De un tiempo para acá solo estoy suspirando Sí, y en la neta por ti yo cambiaré Sí, y en la neta por ti yo seré fiel Hey, por ti no bajo la luna y estrellas Por ti, yo te llevo a ellas Así que vente No hagas más caso a ese demente Vente Conmigo será diferente Vente Contigo junto hasta la muerte Vente Mi corazón está impaciente Así que vente No hagas más caso a ese demente Vente Conmigo será diferente Vente Contigo junto hasta la muerte Vente Vente Mi corazón está impaciente Por ti yo cambiaré No puedo estar más sin ti Por ti yo cambiaré Por ti demostraré Que te amo y que yo te quiero a ti Gia Gia Es Alex G Fit El King Boy Baby Perales Element House 2-0-1-5 Gia Por ti yo cambiaré No puedo estar más sin ti Vente No puedo estar más sin ti Que te amo y que soy Pero también No puedo estar más valente